TITULARES, HORAS 13 NOTICIAS Presidentes de Colombia y Perú firman en Medellín cinco nuevos convenios de cooperación entre los dos países. Educación, deporte y atención a comunidades de frontera entre los acuerdos más importantes. Cese unilateral entre el gobierno y las FARC se está dando en la práctica, asegura analista del conflicto. Sostiene que acudir a entes internacionales para que lo vigilen, es simplemente refrendarlo. Aunque no están de acuerdo con la prueba, profesores de la Universidad de Antioquia deberán cuidar el examen de admisión de la próxima semana. Procuraduría ordena el cierre de 15 minas en Segovia. Conar Minercol alerta por posible crisis humanitaria en la población. Alcalde del municipio advierte que el cierre afectaría a unos 8 mil mineros de la zona. Habitantes de Valparaíso no quieren que se construya planta descompresora de gas de EPM. Cancillería colombiana explica los requisitos para ingresar a Europa sin visa y advierte que seis países sí la exigen. El 5 de noviembre se realizará el sorteo para las ventas transitorias de los alumbrados navideños. Otorgarán permisos a más de 300 personas. En el país, en las pruebas a ver, Antioquia ocupa el puesto 16, Medellín el 12 entre las ciudades capitales. Pablo Tobón Uribe, primer hospital de Antioquia en recibir acreditación estándar de oro por atención en salud. Derrota de Medellín en Barranquilla que complica su situación en el torneo y la reclasificación. El equipo de Leonel mantiene bajón futbolístico que preocupa. Falla en la iluminación del estadio cincuentenario en plena Copa Libertadores del Fútbol Femenino. Cinco medallas de oro entregará la primera jornada de la Copa Mundo de Ciclismo en Pista que ya inicia acá en Cali. Toda la información en minutos aquí en Hora 13 Noticias. Y hoy de postre, el dulce placer de unos deliciosos postres con motivos de Halloween. La agenda cultural y artística para este fin de semana con el Festival Altavoz y el Día de los Niños. ¡Gracias!